Hola, ¿qué tal? Soy Alfredo Aponte y este es tu canal favorito, favorito, el del Evangelio Cambia. Y en esta oportunidad te vamos a enseñar siete pasos para realizar una obra de teatro perfecta. Bueno, así que tú digas perfecta, déjame decirte que no existe una obra de teatro perfecta, pero sí podemos realizar una obra de teatro que realmente sea impactante y por eso aquí vienen los pasos. Paso número uno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sí, sí, el paso número uno es la idea de la obra como tal, o sea, el mensaje. Y este mensaje debe ser muy claro y muy preciso. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando realizamos una obra de teatro que tiene un mensaje que está como escondido? Pues que las personas no logran entender y no digieren el mensaje como tal. Entonces, nuestro mensaje debe ser muy claro para que sea explicable con palabras y sea entendible en el escenario. Paso número dos. Sí, el paso número dos es muy importante y es el tiempo de duración de la obra. Esto es muy importante y esencial porque las obras de teatro muy extensas tienden a aburrir a los observadores y eso no es lo que queremos. Entonces, para la calle, para El Evangelio Cambia, lo recomendable es que tu obra de teatro dure cinco minutos máximo y si es menos de cinco minutos, muchísimo mejor. El paso número tres es demasiado importante porque es el guión teatral. No, yo pensé que ibas a decir algo más importante, el guión. ¿Qué? ¿Te parece sin importancia el guión teatral? Claro, eso no le sirve a nadie. ¿Para qué es un guión teatral? El guión teatral es parte primordial de la obra de teatro. ¿Por qué? Porque en él están incluidos cosas como la historia de la obra como tal, el contexto de la obra, los parlamentos de los personajes y los perfiles de los personajes. Dentro de los perfiles están incluidos cosas como la historia del personaje, cómo camina el personaje, cómo se expresa el personaje y su historia de vida. Eso es muy importante porque le va a dar un detallazo. Créeme, un detallazo a la obra de teatro va a ser agradable la obra de teatro a las personas. Paso número cuatro. La estructura de la obra. Quiero decirles esto que es muy importante y es que una obra de teatro se divide en tres partes. El comienzo, el desarrollo y el final. Y lo que las personas más recuerdan son el comienzo y el final. Más que todo el final. ¿Por qué? Bueno, porque las obras de teatro se hacen con ese fin para que las personas puedan recordar el final. Por ejemplo, ¿alguna vez has visto la obra Una Segunda Oportunidad? Bueno, en esa obra el final es demasiado impactante. Sabes que el tipo le dice, sabes que tienes una Segunda Oportunidad. ¡Pam! Y todo el mundo queda como que... ¡Guau! ¡Qué obra tan genial! ¡Guau! Y nunca a nadie se le olvida que al final tienes una Segunda Oportunidad. Paso número cinco. La musicalización, la música, la pista no puede estar escogiéndose así como al azar en la obra de teatro y ponme esta pista ahí, una salsa o ponme este reggaetón. No, 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 no. Porque eso le quitaría vida a la obra de teatro. Sí, la música le da un toque esencial a la obra de teatro y eso no puede faltar. Si verdaderamente quieres una obra de teatro impactante, pues haz que la música esté acorde con el clímax, las actuaciones y el mensaje que quieras transmitir. Paso número seis. El montaje. Sí, el montaje es la unión de todas las piezas y debe realizarse sí y solo sí. Ya hemos cumplido con los cinco puntos anteriores. El montaje amerita el correcto desplazamiento en el escenario, amerita la buena interpretación de los personajes y dentro del montaje también está incluido lo que es el ensayo. Sí, debes ensayar porque en el ensayo se realiza la excelencia de la obra de teatro y vamos puliendo cada detalle de nuestra obra de teatro impactante. Y el paso número siete y más importante, este no tiene título, pero es un paso muy personal que quiero regalarles y es que la obra de teatro perfecta la tienes aquí. Sí, solamente tú puedes sacar la obra de teatro perfecta, solamente tú puedes hacerla. Quiero comentarles una anécdota que vivimos mi hermano y yo una vez. Nos acercábamos a un festival de teatro y teníamos que entregar una obra de teatro y tenía que ser buena porque nosotros queríamos ganar. Él pertenece a un equipo distinto al mío y los dos equipos nos unimos para realizar una obra de teatro. En lo que estábamos a cuatro días, cuatro días antes de presentar nuestra propuesta de obra y nosotros no teníamos nada. Entonces me senté y le dije, Joel, tenemos que hacer algo porque nos va a llegar el día y no tenemos obra de teatro. Y él me dijo, sí, vamos a hacerlo. Nos sentamos y por obra y gracia de Dios sacamos la obra de teatro en cuestión de media hora o una hora la escribimos. Y ahí yo entendí y mi hermano también, entendimos que la obra de teatro perfecta solamente viene del cielo y Dios nos las da y nos las pone aquí en la mente. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerda, puedes regalarnos un like, puedes suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita para que sigas recibiendo nuevos videos. Y puedes comentar, escribe todo lo que tú quieras, todo lo que tú piensas. Dinos, si quieres seguir viendo nuevos videos como este acerca de obras de teatro, acerca de pasos, cómo realizar buenas interpretaciones, buenas actuaciones y todo lo que tú quieras o imagines, escríbelo. Nosotros vamos a ver si podemos realizar esos proyectos para ponérselos a ustedes en el canal de YouTube. Muchas gracias a todos. Somos El Evangelio Cambia. Bendiciones para todos.